¿Por qué me amas tanto? Si hay veces que no te corresponde ¿Por qué me amas tanto? Si sabes que como tú yo no te amaré ¿Por qué me amas Jesús? ¿Por qué me amas Jesús? ¿Por qué me perdonas? Si siempre te he de traicionar ¿Cuál es tu insistencia? Si sabes que volveré a fallar ¿Por qué me perdonas Jesús? ¿Por qué me perdonas Jesús? No sé por qué haces esto Yo no merezco tu perdón Yo no merezco tu amor Y sin embargo No sé por qué eres tan bueno No te importa lo que hay Sigue siempre aquí a mi lado A pesar de todo Tú me sigues amando O ¿Por qué me perdonas si siempre te he de traicionar? ¿Cuál es tu insistencia si sabes que volveré a fallar? ¿Por qué me perdonas Jesús? ¿Por qué me perdonas Jesús? No sé por qué haces esto Yo no merezco tu perdón Yo no merezco tu amor Y sin embargo Te quedas en mi corazón No sé ¿Por qué eres tan bueno? No te importa lo que hagas Sigues siempre aquí a mi lado A pesar de todo Tú me sigues amando Tú me sigues amando Tú me sigues amando Gracias Por nunca dejarme Ya no quiero fallarte Dime cómo amarte Y perdonar No te importa lo que hagas No te importa lo que hagas